y hola qué tal crack santos bienvenidos a un nuevo vídeo más desde su canal j.gamer.fi hoy nos encontramos grabando aquí en la plataforma de plantas versus zombies 2 en la búsqueda de penny en el día número 13 que está así está difícil porque me costó gastar nutrientes y una misión me pareció bien absurda porque o sea te van lápidas pero decían que no pierdas plantas y la come lápida con contaba como perder una planta y esa es la misión que no me gustó pero tampoco no la cruce porque bueno quería terminar rápido el el nivel por eso se me dicen bueno se me ocultó bastante por el hecho de que entonces no podías perder plantas y te van una planta para que la pierda y por eso eso lo que no me gustó del nivel bueno chicos espero les guste el vídeo ya saben si es así no olviden dejar su buen like y suscribirse a toda esa gente maravillosa que ven mis vídeos desde todas las partes del mundo chicos también no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir chicos me despido ya saben también no olviden apoyarme en mis cuentas de redes sociales bueno así chicos me despido y los espero en el próximo vídeo no ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!